hola qué tal y bienvenidos ahora sí vamos al tema de renderizado dentro de marmoset toolbox que es algo que muchos habían estado esperando bueno la cuestión es que para marmoset como es un programa de render distinto a que eso en el tema del tiempo real es decir es pbr es optimizado para videojuegos entonces esto requiere unas reglas la primera de las reglas es que los modelos hay que tratar de que sean más bien low poly la segunda de las reglas es que el modelo tiene que tener uves para poder visualizar las texturas ya que él trabaja es a partir de archivos de texturas en lo trabaja como marmoset que me permite llevar esos materiales ahí pegados sin necesidad de las uves ni nada de eso en este caso si requiero como ya lo hicimos antes todos estos modelos tienen sus propias uves obviamente son unas uves automáticas en caso de que no hayan hecho el proceso de sacar las uves automáticas van a ir a z plugins van a ir donde dice ub master y le van a dar en un grab o esto lo que va a hacer es que todos cada uno de los subtools que están aquí se van a a planar como si fueran no sé como si fuera una arepa o algo así donde todo se aplana voy a darle more y fíjense que todo se vuelve planito y la textura está allí pegada bueno lo siguiente que vamos a hacer es empezar a exportar cada una de las partes de nuestros modelos con sus respectivas texturas hay dos formas de hacerlo una que es una forma automática a través de un plugin está por aquí que yo lo puedo exportar este multi map export este multi map me permite exportar todos los elementos uno sin darle uno a uno simplemente le doy crear todos los elementos me permite exportar hasta la geometría y todo esto pero este proceso al ser automático no a veces no es tan bueno que prefiero yo hacer y la recomendación es exporten lo uno a uno si tienen tiempo para hacerlo exporten uno a uno los modelos esto porque porque al exportarlo uno a uno de la forma que lo vamos a hacer estas texturas van a quedar pegadas o impregnadas dentro del modelo 3d y cuando lo importemos a marmoset tool back no habrá necesidad de exportar textura por textura para que agarre entonces el proceso va a ser el siguiente vamos a ir de arriba hacia abajo tengo este modelo del ojo que la verdad no tiene mucha textura pero si tiene un color blanco para sacar la textura voy a hacer lo siguiente voy a ir donde dice a ver polypaint no 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 es polypaint es texture map en texture map voy a darle donde dice create o crear textura y le doy crear textura nueva textura desde el polypaint y me genera este ojito que tengo acá si bien ahora que voy a hacer ya una vez creada la textura voy a darle en clon texture es importantísimo darle clon texture porque al momento en que le doy clonar la textura lo que hace el programa o el zbrush es impregnar este mapa rgb dentro de la data del modelo o del ojo que tengo acá le doy clon texture y fíjense que lo que pasa es que me lo pone ahora dentro de esta colección de texturas voy a hacer lo mismo para el resto de modelos por ejemplo vamos a ahora con las pupilas vamos ahora a yubi nada porque hago esto textura map new from polypaint y tengo esto una textura la verdad es horrible ese ese mapa quedó terrible pero no importa voy a dar clon texture y listo ya está la geometría clonada vamos a lo mismo a la cabeza vamos a textura map new from polypaint y aquí está la textura de la cabeza y lo mismo vamos a hacer con todos con todos con todos con todos pero ojo hay un dato importante digamos que esta cabeza tiene unas hendiduras aquí fíjense esto y yo voy a necesitar también el mapa de desplazamiento el mapa de normales para que esas detalles como slow poly queden entonces lo que voy a hacer es ir a normal map y hacer el mismo proceso voy a darle en create normal map y me va a decir que no se puede porque esto tiene subdivisiones entonces lo que hago es simplemente bajárselas a uno y create normal map y me crea este mapa de normales el cual yo lo doy clon normal map y ya queda clonado ahora bien otro otro dato muy muy pero que muy importante es que al momento de exportar o quemar la textura sobre el modelo tiene que estar con la máxima cantidad de subdivisiones disponibles para que la textura quede en buena calidad si por ejemplo yo quemara esta textura del ojo bueno en este caso ya no se puede fíjense que si yo bajo la textura se va a ver igual esto es porque este mapa que estoy viendo aquí ya no es el polypaint sino que es la textura en jpg que se pegó al modelo del ojo fíjense que ya lo tengo low poly y sigue estando igualito y eso es lo que queremos buscar con cada modelo pero vamos a hacer lo mismo digamos que con este modelo de la barriguita está en seis subdivisiones si yo bajara esto a una subdivisión y quemara la textura quedaría tal cual como la estamos viendo así entonces tenemos que quemarla con la máxima subdivisión posible vamos nuevamente a texture map new from polypaint vamos a darle al normal map también en este caso ahora si es necesario bajarlo cuando creamos el normal y ahí está creando el normal map vamos al resto de geometrías la nariz la barbilla que tiene la boquita texture map create from polypaint esto como no tiene muchos detalles no es necesario el normal map vamos ahora tenemos la cabeza la nariz la nariz es un color sencillo la verdad no hay que preocuparse mucho de hecho esta nariz la puedo hacer en low poly tal cual como está aquí y no va a pasar absolutamente nada porque es un color plano entonces aquí no pasa nada pero de hecho lo voy a dividir primero así bueno después vamos ahora con los brazos los brazos texture map este proceso es un poco más engorroso porque requiere aquí se me olvidó darle clon texture porque requiere que a cada pedazo de cada sub tool le demos esto y es un poco cansón pero nos garantiza de que la textura quede quemada dentro del modelo 3d y cuando vayamos a otro programa externo no necesitemos importar esa textura para cada uno de los modelos ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería no quemar la textura sino que exportarla por aparte vamos a textura map y aquí está el zapatico esta textura v está horrible pero bueno no importa y también el normal map texture map clon importantísimo create normal por supuesto tengo que bajar y clon normal map y ahí está el zapato textura map textura map textura map from polypaint textura y normal map bajamos create normal map listo creo que ya son todos los modelos ya están los brazos creo que sí voy a asegurarme textura textura map bun no le había sacado el normal map texturo cámara listo en la parte textura tenemos todo esto todo esto aquí y lo que podemos hacer es exportarlos número y seleccionamos y le damos export acá y ahora vamos a una carpeta donde tengamos todos los elementos, por ejemplo en este caso mapas, ya tengo aquí una carpeta de texturas antigua voy a crear una nueva new texture, voy a ponerle new texture y voy a guardarlas todas allí y está por ejemplo en psd, jpg bueno, en el formato que yo necesite crearlo y le voy a dar guardar, me dice que este material que sea separar cada canel, bueno no me voy a complicar la vida y simplemente voy a darle en texture, ojo le di importar voy a poner esto a un lado export así y voy a guardarlo en jpg ok, le doy ok, en este caso el ok está oculto simplemente le doy enter y así con cada una de las de las de las herramientas le doy export selecciono en mi caso para que no pese tanto le voy a dar jpg le doy ok y listo eso es lo que voy a hacer listo, ya he terminado de exportar cada una de las piezas y tengo mi carpeta con todas las texturas quemadas dentro de el modelo de hecho me faltó una que es la barbilla casi nada le doy clon exportar jpg y guardar enter y listo listo ahora si ahora si de verdad de verdad tengo todas las texturas bueno esta es la primera forma es muy larga tediosa pero más efectiva al final que otra forma hay para exportar las texturas más rápido pero que no las quema y es a través de el plugin de multimap exporter aquí yo le puedo dar varios mapas por ejemplo le puedo decir que me exporte el mapa de desplazamiento que en este caso no lo necesito el mapa vectorial el vector map el normal y el texture form from polypaint entonces estos dos mapas los va a exportar también me gustaría decirle exporte la geometría de una vez vaya y exporte eso y por acá en export options yo le puedo decir bueno cuáles van a ser las condiciones de cada una de las exportadas entonces en ambient occlusion vector display no aquí donde está aquí está aquí está el de mesh me dice en qué cantidad de subdivisiones va a exportar el modelo yo le puedo decir que en la segunda subdivisión así me exporte todo no en el low poly el normal map en qué subdivisiones va a exportar pues obviamente este necesita estar bajo bueno en fin yo lo de aquí le doy el tamaño de la textura que yo quiero 1024 2024 o 4k aquí le doy que me merge que me haga un merge de todos los mapas entonces coge todas las texturas y las pone en uno pero esto no es recomendable porque como cada v está en un solo coso independiente todas las va a mezclar y va a dañar todo que me exporte las subtools en fin yo le doy creel out maps y lo que él hace es crear todos esos mapas y los mete dentro de una carpeta y eso sería una forma de exportar ahora bien ya exportamos los mapas como es la forma correcta de exportar el modelo para llevarlo a marmoset y la respuesta es a través del fbx export import y aquí me permite exportar todos los subtools porque ah otra cosa que no les mencioné es que este multi map exporter lo que me exporta es lo que tengo seleccionado y en este caso como esto está dividido en varios subtools pues me va a tocar exportar uno a uno en este caso voy a utilizar el fbx export y aquí me dice que voy a exportar lo seleccionado lo que está visible o todo en este caso le voy a decir pues exportamelo todo cual va a ser el formato pues por defecto el fbx 2016 y aquí me dice embed maps con los super normales eso se llama super normales es unas normales que él saca y aquí yo le puedo dar las opciones de exportado que me va a exportar incluso puedo exportar la cámara aquí está aquí están los smoothies levels una cosa importante de este sistema de fbx es que él va a exportar el modelo en la posición de división que tenga actualmente en este caso me tocaría ir tool por subtool y empezar a verificar que tengan una división que esté más correcta entonces como hago esto voy aquí a cerrar esto y entonces por ejemplo la cabeza yo voy a hacerle que se divida puede ser en dos si no quiero que sea ni mucho ni muy poquito para que no se ponga muy pesado esta barbilla está en seis y la verdad no la necesito en seis yo la quiero en dos puede ser la nariz pues está en dos el cuerpo voy a subirlo a dos también aquí ya no se tienen que preocupar de la textura porque la textura ya está quemada los brazos los voy a dejar en dos los pies en dos y los zapatos también en dos todos los zapatos ok este ojo este ojo voy a subirlo a dos y este pues no necesito tanto y voy a dejarlo en dos también en dos todo está bien para que no quede ni muy cuadriculado no se vean algunos cortes ni tampoco pues que se vea tan mal ok vamos nuevamente a ver si está por aquí todavía y le voy a dar en fbx export le voy a dar exportar aquí y me va a pedir donde va a ser la carpeta entonces yo le voy a dar que la carpeta sea en new texture y aquí le voy a llamar sonic marmoset sonic marmoset y ahí está y le voy a dar en guardar y fíjense que él empieza a guardar textura por textura dentro del mismo modelo y una cosa interesante él mismo coge las texturas y las optimiza porque Zetabrush quema las texturas al revés entonces él las va a voltear y las va a poner donde deberían ir donde deberían ir lo que me va a generar este modelo es esto fíjense me va a crear un modelo aquí en formato fbx incluso creería yo que este modelo lo puedo previsualizar en windows acá en esta ventana tendría que verse tendría que verse visor 3d fíjense el visor 3d de windows me permite visualizar el modelo genial y se ven las texturas por lo que les comenté anteriormente como ya fueron quemadas dentro del modelo 3d ya están allí no necesito que no necesitaría no necesitaría que exportarlas una a una entonces me permite visualizarlos aquí para ver que todo esté correcto antes de llevarla a marmoset y si funcionan aquí pues quiere decir que marmoset por supuesto que va a funcionar pero como les dije anteriormente creo que aquí también lo carga este visualizador a veces funciona aquí mismo dentro de las navegaciones de windows bueno vamos a dejar ese tutorial por aquí de la explicación de la exportación que esto es un paso supremamente importante para que todo funcione correctamente dentro de marmoset y el siguiente video si será el video final ahora si donde veremos el programa recuerda darle like a este video si te ha gustado suscribirte al canal para más tutoriales nos vemos chao chao chau